Hoy hicimos dos visitas, una visita con el equipo de salud de la Secretaría de Salud del municipio, con un reconocimiento del hospital donde ya lo trabajamos más técnicamente. La segunda visita que hicimos en el día de hoy es con un grupo de vecinos de la zona. Tenemos un gran entusiasmo, para nosotros esto como institución municipal es un gran logro, pero es un logro de los vecinos, porque esto se puede hacer, como dice el intendente, porque el vecino paga su tasa, porque el vecino acompaña, porque el vecino quiere mejorar. Y todos juntos somos un equipo importante, un equipo grande, donde el primero que aporta es el vecino, que nos permite hacer esta transformación. Entonces estamos trabajando y seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida del vecino de San Fernando. En principio va a tener las especialidades referidas a los programas de salud que ya venimos desarrollando. Calculamos alrededor de 15 especialidades cuando comencemos y abramos, pero va a tener también, va a ser un hospital de 24 horas, los 365 días del año, con internación abreviada, con prácticas ambulatorias y con una fuerte impronta en lo que es diagnóstico, diagnóstico por imágenes. Se han comprado una aparatología de alta complejidad. Muy buena, la verdad que sí, hay mucha gente que necesita, me parece muy bien. Me encantó porque veo que mi barrio está creciendo cada vez más, esto va a ser para el futuro, para nuestros hijos, nietos, la verdad que es hermoso, muy muy lindo. Es un hospital hermoso, así que este va a ser muy lindo, va a ser para mí, estoy acá a una cuadra, me voy a poder venir a atender, así que algo muy muy lindo que el municipio vaya para adelante. Creo que va a ser algo muy lindo para nosotros, para los nenes, para la gente grande, toda la hospitalidad que necesitamos, creo que va a estar bien. La idea es poder trabajar en conjunto y que podamos cuidar los recursos y que no superpongamos recursos y podamos dar un mejor servicio al vecino de San Fernando.